hola 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 cómo está cómo están cómo están mis gallitos giros cómo están mis espueludos que dicen mis espuelas afilados de esos gallos que en cualquier palenque cantan así así son los de gotera así son los de morazán cómo están cómo está mi raza pesada que dice que sí sé mi gente hola 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 muy buenos días muy buenos días aquí como siempre como siempre ya he conectado aquí pues faltaba faltaba el reporte del día aquí estamos aquí estamos ya al pie del cañón estamos aquí frente a la cueva del cuzuco a ver si sale ese bandido no pues en primer lugar como siempre como siempre verdad eso eso cabal así así darle gracias a nuestro dios dale gracias a nuestro dios por un nuevo día por una nueva semana en como encomendándonos siempre a él va en nuestra entrada y nuestra salida de nuestros hogares claro claro que sí por supuesto que sí pidiéndole rogándole que tenga misericordia de nosotros que nos guarde que nos cuide que nos proteja todos los que salimos pues a rebuscarnos verdad que salimos a hacer nuestras actividades diario y como siempre como siempre por supuesto también también verdad orando 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 por nuestros enfermos por nuestras enfermas orando verdad por nuestros amigos verdad que están pasando dificultades legales de trabajo de familia y de tanta índole verdad para que dios para que dios de respuestas para que dios de respuestas confiemos y creamos en dios porque dios tiene la solución a todos nuestros problemas solo es de tener fe de tener paciencia verdad porque como dice la palabra todo lo puede en cristo así que amigos y amigas pues esa es la recomendación de este día tener mucha mucha fe mucha mucha oración mucha oración mucho rezo mucho rezo verdad para que vemos perro para que dios escuche pues nuestros nuestros ruegos nuestras súplicas y no pues que aquí en gotera hemos amanecido de toque de toque así bien bien afilado bien afilado el machete ya el lunes pues es el primer día de la semana el lunes a veces es un poco tormentoso ya que más allá ustedes bandidos que se tiraron cuatro días barba arriba como dice el coquero barba arriba pues ya ahorita ya están incorporados pues y qué bueno qué bueno va que dios que dios los guarde los cuiden sus trabajos en su vida diaria a ustedes y por supuesto a su familia claro que sí claro que sí y no pues qué decirles pues que hay que tener cuidado con esto del facebook hay que tener cuidado verdad hay que tener cuidado y anda anda nuevamente se estoy viendo yo que están clonando muchas cuentas están clonando muchas cuentas pues están pidiendo dinero hay que tener mucho cuidado cuando yo les pida se los voy a pedir aquí en vivo en en vivo si alguien si llega por ahí una solicitud o llega alguien un messenger ahí que necesito dinero no soy yo yo se los voy a pedir así personalmente les voy a hablar por teléfono mirar necesito que me mande el aguinaldo necesito el bono navideño verdad necesito la ganancia de las acciones y todo eso así que mucho cuidado ahí con mis amigos mis amigas del facebook que están clonando están hackeando cuentas ustedes saben va ahorita los troles ahorita todos los hackers andan andan viendo andan viendo si sacan el aguinaldo también no de que todo dios no de que esto no está no está chiche no son tan tontos y por estos días pongan de las pilas porque por estos días aparecen muchos malacates también aparecen muchos malacates ahí viendo aquí en timan aparecen ahí con la barrita de oro aparecen ahí con él aparecen ahí con el comer cómo se llama con él con el billete premiado aparecen ahí bueno tantas formas de estimar a la gente verdad así que hay que tener mucho mucho cuidado porque en una de esas en una de esas para televisor normales para bien no es plasma va vaya este le queda mira bien geste así que amigos y amigas pues hay que hay que hay que tener mucha precaución verdad hay que tener mucha precaución cualquiera de estos dos mil aviones hay que tener mucha precaución con los timos anda muchos timoteos fuera en estos días se agotan esos que cobran su aguinaldo a pongas de las pilas cría para visitos de ese si cinco en cuatro te lo dar te va con batería y te va garantizado como siempre tú sabes aquí el embajador así que mire mis amigos es de andar con es de andar pilas verdad andar pilas no se dejen timar a veces uno por ambicioso por ambicioso se lo lleva a la que no lo trajo verdad hay que tener mucho mucho cuidado si ustedes me permiten voy a voy aquí ahorita el deber me llama y el camarada quiere un pero vamos a seguir hablando vaya viejo pero se lo voy a poner la batería como les decía pues ahorita mire este yo conozco un amigo que ese amigo por ambicioso por ambicioso se lo llevó la que no lo trajo este le llegó hay un par de maitros a decirles que tal que andaba un billete premiado con 10 mil dólares pero que ellos no tenían tiempo para para poderlo ir a para poderlo ir a cambiar y que sólo le diera mil dólares y que pues sí que lo fuera a cambiar él pero digo yo eso es lo pago sólo duermen a uno son expertos no son tan terentes porque pues si agarrar agarrar paja de pago tigre agarrar paja de esa forma no es fácil pero no es fácil sabiendo sabiendo que quien quien le va a dar por mil pesos diez mil pesos tiene que estar loco vea tengamos hermano 10 para ahí para ver a espérame 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 me dio 20 para que son 16 vueltos mis valletamos 16 10 más más 6 que le diga y vaya gracias a usted mi hermano que lo vaya bien vaya aquí está el tigre de qué pasó tigre trate tigre este tigrito que ustedes ven acá este tigre el que se anda rebuscando va tigre es punto ya terminaste vos allá tiene la venta y es así que dice que si alguien le quiere mandar el aguinaldo dice que él no se molesta no te molestamos para que te manden ahí para por lo menos para para que para que quisiera para para zapatos para para la mudada vaya pues así que aquí está el tigre este jodido todos los días venía a gotera va así que aquí está mire por si ustedes se animan ahí mandales y hay alguien que ya no se ponga zapatos este jodido aquí él dice que él lo regalado no se le busca al lado así va tigre vaya pues ahí estamos tigrito vaya así que amigos y amigos pues como les seguía comentando pues hay que hay que tener cuidado hay que tener cuidado verdad hay que hay que tener cuidado con eso de los timos ahorita ya andan allá andan varios que son expertos para dormir a la gente duermen a la gente eso no es pasa yo he visto así gente que que de las manos de ellos le ha dado todo el sueldo y hoy para estos días pues esto es de es de ponerse las pilas verdad no de no no pues desde a no no lo saque todo saquen por poquito saquen por poquito verdad hagan como así un primo que se cortaba un talegazar de papeles y así así logrando es manojo de papel y encima le ponía un colón y ahí andaba planteando no pues cualquiera que lo quería huevar sacaba los manojo va pero lo cuando le diga señales de espolvorearlo le diga sacudirlo ahí no le gustaba no se oye señor cura decir no se oye señor cura así que ustedes amigos y amigas pues mucha precaución verá mucha precaución con eso que andan hackeando cuentas hay que tener mucho mucho cuidado miren bien bonita del embajador de allá del extranjero me están viniendo mis mascarillas esta mascarilla cortesía de mi amigo fabio contrera y su esposa así que muchísimas gracias y me trajeron dos playeras bien bonitas también así como la camisita que anda el embajador también obvia la nike este es nicky marca nicky cortesía también allá de mi amigo toño romero muchísimas gracias así que así así está el ambiente amanecido amanecido nubleado amanecido nublado amanecido nublado pero es una nube es una nube talibana es una nube talibana fresco al parecer viene un frente frío y con eso pues trae trae más trae que decirles trae trae una brisa fresca así que ojalá pues ojalá que ya estamos en los vientos de octubre ya en diciembre mañana se termina noviembre miren está nublado nublado esta vez ojalá que llueve en la tarde una lluvia cae bien con visionas pero suavecito ahí que no se ponga que no se ponga más no sé qué pago tigre pues sabe sabe pero es así que mire primero dios ya va a pasar esto que estoy con mi amiga de esta mi amiga como es su nombre amiga maría domingamaya ya tenía maría domingamaya me están llamaría la conoce mucha gente acá de gotera muy bien amigos con mi madrecita linda decir está mi amiga así va que usted era usted usted es tía de chepe va desde el que le decíamos chepe pinche y de jose de euclides para humberto euclides de todos ellos si hay si hay si hay los tres vaya corazón pase le voy a ayudar aquí a pasar vaya así que mire amigo así estamos en gotera primero dios que vamos a tener una buena navidad cuidado hay espacio vaya mamá que le vaya bien vaya cuídese ahí va así que como les decía pues así así ha amanecido gotera gracias a dios pues estamos bien ahí lamentando lamentando va la pérdida de muchos de muchos amigos de familiares de amigos ya de gente adulta pues pero que ya que se veían bien que se veían bien este encierro ha venido a traer tanta tanta muerte tanta desgracia así que mi solidaridad mis oraciones para con toda esa con toda esa gente verdad que desgraciadamente ha tenido ha tenido problemas bien 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 difíciles así que un saludo ahí a don richard a edgar giovanni argheta a soy la vía real me voy a quitar este volado porque aquí no hay gente no se preocupen no 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 se me agueven ustedes no se me vayan a correr que los voy a les voy a echar el virus aquí por medio del teléfono está pelo bien póngale una póngale y algún papel para que no no le caiga ahí mis escupidados que tiro y soy la vía real así que salud de salud es ahí a a todos ustedes mis amigos que siempre están conectados ahí con el embajador en este hermoso lunes verdad rosita marquina un fuerte abrazo rosita hoy si me cacho de rosita que no no le aparecía en mis vídeos para que mis vídeos les aparezcan siempre activen las notificaciones ahí cuando yo voy a transmitir ahí ahí aparece un espacio donde dice activar notificaciones ahí ponchen de ahí para que les aparezcan mis notificaciones y si mis notificaciones ahí ya van a saber que está con estamos ayudándole y doré gonzález calidad doré rosita justo a tiempo de somoza iris siempre y josé barrios doré gonzález andrea 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 man andrea alanis adonai chavarría tranquilo mi adonai ahí estamos tigre nelson fuentes wendy de benavides victoria ribera adonai rosita entonces ya en la primera semana de diciembre viene el día de los fogones este yo he preparado y quiero decirles eso que va a ser una primicia para ustedes como en eso que yo me voy a tirar de embajador verdad que quiero reelegir me pues no sé ya ya en california todo el estado de california creo que lo va a ganar el embajador el estado de california creo que el colegio electoral como que yo tengo esperanza de ganar en california a nueva york también más que todo donde están donde están mis seguidores así que para diciembre para diciembre para el día de los fogones si no me equivoco es el 77 de diciembre el día de las conchas para el día de la concepción ese día yo yo tengo preparado ahí tengo preparado una sorpresa para ustedes que les vamos a hacer una transmisión en vivo ahorita estamos en pláticas con con cnn con la abc de londres estamos con tr de rusia quiero agarrar los cuatro continentes vamos a vamos a hacer un fogón perro del todo esta ñola que está acá empezando con la del embajador les vamos a dar fuego a todos y todas la todo lo que es ñola todo lo que tiene que ver antes de 1990 del 90 para abajo van para el fogón y por supuesto por supuesto va yo me comprometo a sacarles carros del año a todos mis camaradas por ejemplo esa que está ahí enfrente va de la primera pero le vamos a sacar un 4x4 doble cabina 2 por ejemplo la ñolita del embajador esa la vamos a poner en la primera línea en la primera línea a modo que a modo que esa llama llegue esa llama llegue toda la unión americana toda la unión americana hemos contratado hemos contratado a tropi gas primero dios con tropi gas me van a traer 30 disternas porque queremos queremos tirar un fogón que llegue hasta hasta el cielo que lo puede marisa busca marisa como está no te conocía ya tenía gladi no sé si está ahí entra mamá no sé qué tienen ahí va si ya te quedaría no la veo pero si ahí está pero casi que no sale sí hombre sí sí así que amigos y amigas pues eso eso es uno de los de los de los acontecimientos que vamos a tener aquí aquí en gotera lástima lástima que miren el picacho qué bonito esta vez no porque si estuviera si ahorita pues ya se hubiera secado que estuviera ya como ya le hubiéramos ido a dar fuego el cielo ni en broma ni en broma cuidemos la naturaleza esa gente que anda haciendo esa maldad de andar en los cerros andar los quemando esa gente no sabe no sabe el daño que le está causando que se está causando porque ese es un daño para nosotros para la humanidad eso de andar quemando de andar haciendo esa maldad de quemar los cerros y gracias a esos cerritos que tenemos tenemos aire tenemos agua porque todo eso atrae verdad así que cuidemos cuidemos la naturaleza así que yo por eso los fogones no voy a utilizar nada de chismiza ni nada sino que ya le ya hay varios amigos como yo ya empecé a promocionar verdad y ahí pues ustedes saben hay varios amigos que ya pusieron a disposición sus carros verdad ya pusieron por ejemplo carros del 70 del 80 ya me dijeron mire embajador yo le quiero dar fuego a mi carro pues el fogón que usted va a hacer y así es que estamos buscando el predio donde los vamos a ir a hacer porque tiene que ser en un lugar que sea si aproximadamente ahorita ya tengo anotado 200 carros sólo de gotera imaginen porque voy a esto no voy a tirar en el facebook porque esto va a ser a nivel nacional así que yo espero recoger unos 10 mil carros ya platiqué con las empresas mayoristas ya en japón en en corea ya ya estoy haciendo todos los pedidos para la condición que les he pedido a todos los camaradas es que voten por el embajador esos divas tienen que comprobarme que si van a pagar calidad camaradas ya el camarada que va y ya tiene una ñolita ya ahorita vino y medio embajador medio me le da fuego a mi carro porque son toneladas con bailadas de lociones por el dólar otra payasada así que amigos amigas y usted en estados unidos tiene alguna ñolita vemos que ya no le sirva yo voy a contratar también unas aeronaves esos dos aviones son aeronaves para que le caben 100 carros por cada avión que voy a contratar ustedes me los mandan y nosotros aquí nos encargamos de darle el fuego ustedes van allá a la concesionaria y escogen qué tipo de carro quieren sólo me manda por whatsapp cuánto vale para ello hacerles el depósito esto es lo que el embajador se compromete y lo que él compró el embajador se compromete a hacer todo para seguir de embajador verdad estamos tirando la casa por la ventana amigos y amigas que pasó viejo aquí viene otro camarada que al parecer no les burló o no era la marca que pasó mi hermano sí 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 y ahora ya no puede ser puede ser la batería ya lo vamos a probar así que amigos y amigas mire este ya no les quito más el tiempo ahí les dejo la idea para que cada uno de ustedes pues todos los que tengan carritos ahí yo mañana les voy a estar diciendo dónde los vamos donde vamos a dar fuego el 7 el día de los fogones no vamos no vamos a quemar maleza ni chiribisco sino que la idea es esa así que cuídense me mucho muchas bendiciones el medel el deber me llama dios me lo guarde me los cuide y me los protege en esta nueva semana laboral siempre orando orando por nuestros enfermos por nuestras enfermas por arvin martínez por mi tía tina mi tío noldo por mi querida el lilly peraza y por todos por todos los enfermos y enfermas verdad para que dios para que dios nos dé sanidad un fuerte abrazo en la distancia muchos besos allá a todos a cada uno de ustedes allá sonia marleni allá a fátima a adelma a juanita a carmen amarilla y a toda mi raza pesada que dios me le bendiga